Hola que tal amigos, de nuevo vengo aquí con otro unboxing de otra de estas cositas que me gusta a mi comprar por internet de vez en cuando Esta vez esto lo he comprado en Aliexpress, os dejaré el enlace como siempre en la descripción Y esta vez, bueno aunque veis que ya lo he abierto básicamente porque mi padre quería ver lo que era Os traigo un cargador universal de baterías Lo he comprado básicamente porque me parece una idea brillante El hecho de poder cargar si tienes dos baterías para tu teléfono móvil o para tu cámara o para cualquier dispositivo que se pueda cargar por USB Lo podemos cargar con este cargador enchufándolo directamente en la pared En el paquete venía este cargador y también un adaptador para Europa, para España más particular Y unas pequeñas instrucciones de como se utiliza, pero vamos, no tiene mucha historia, simplemente ahora os comento como funciona Y anda El adaptador y fuera Vamos a abrir la caja, como veis pone LCD, que bueno ahora os diré lo que es Vamos a abrir, bueno tampoco podemos echar, es una caja de cartón muy normalita, pero bueno nosotros lo que nos interesa es el material Este es el cargador Hacemos del paquete Y bueno pues como veis es simplemente un aparatito que viene aquí con dos pines, estos dos pines de aquí Que los podemos ajustar, veis, al tamaño que queremos Veis, podemos ponerlo al tamaño que queramos Para adaptarlo a nuestra batería Y luego tiene esta pestañita de aquí que la podemos deslizar Veis, y vuelve a su sitio Ok, lo interesante es que aquí puedes poner la batería que tú quieras y se queda sujeta El LCD este que veis aquí, lo que hace es que se enciende Y nos indica el estado de la carga de la batería Si la enchufáis, si ponéis directamente una batería sin enchufar a la pared, os va a decir la carga que le queda No tengo ninguna batería por aquí que os pueda mostrar como funciona Pero bueno, es simplemente que al enchufar una batería, estos pines, quiere decir que como veis, no pone en ningún sitio la polaridad Es porque da igual, el dispositivo es capaz de saber si es el polo positivo o el polo negativo Es decir, vosotros cogeis vuestra batería y por detrás, a ver Mirad, tengo esta batería que es una batería de un LG Optimus 2X que tenía yo por ahí Como veis, aquí me indica, a ver si enfoca, ahí Como veis, tenemos que los pines, el pin de la derecha es el negativo y el de la izquierda es el positivo Pues si cojo directamente, abro aquí Abrimos, ahí, sujetamos, veis, se queda sujeta Y ahora lo que hago es que pongo los pines en donde tienen que estar Los traigo aquí Subo, a ver Voy a ponerlo bien Aquí Y aquí Y como veis, bueno, se enciende la pantallita pero me indica que no tiene carga Claro, esta batería la tenía yo abandonada ahí en un cajón porque ya no la utilizo Pero bueno, tiene la suficiente carga como para encender la pantallita LCD Indicarnos que no tiene carga Entonces, con la batería ya una vez colocada, para que veáis que da igual la polaridad Voy a darle la vuelta Me la traigo aquí Y ahora pongo los pines en la otra posición Están un poco duros ahí Pues lo mismo, veis De nuevo al engancharlo ya nos dice que no tiene carga Por tanto, el dispositivo es capaz de decirnos la... Bueno, digamos de descifrar la polaridad que tienen los pines Así que no tenéis que preocuparos por eso Quitamos Y nada Como último decir que lleva Se supone que como salida Da, como veis aquí Un amperio con 25 Así que se supone que ofrecerá carga rápida de las baterías Y bueno, aquí tiene las especificaciones de corriente de entrada y demás Pero bueno, el dispositivo creo que me ha costado unos 4 euros Pero no puedo asegurar Vamos, ha sido, la verdad es que para lo que es, es bastante barato Como veis lleva los pines americanos ¿Veis? Que son planos Y por tanto, es por eso por lo que nos viene este adaptador ¿Veis? Que yo, este por ejemplo venía No sé por qué, venía mal Es decir, lo ponía y se caía Ahora como veis se queda bien Como lleva un tornillito aquí Lo podéis desmontar y arreglar fácilmente Y nada, esto es todo Ahora os dejaré el enlace en la descripción del vídeo Ah bueno, sí, comentar que lo pedí hace cosa de dos semanas Ha tardado unos 15 días en venir Así que, perfecto No ha habido ningún problema al comprar con el vendedor de Aliexpress Al comprarlo, al día siguiente lo habían enviado Y en unos 15 días está aquí Así que todo correcto, muy recomendado Y ya está Ya sabéis que si os gusta el vídeo Pues le dais un like Lo compartís con vuestros amigos Y os suscribís al canal Un saludo y muchas gracias compañeros